Si el juego es que no le queda una bola, vamos a hacer todo el equipo, el equipo es 1 y 2 ahí, el 3 y el 4 ahí, el juego trata de, con una pelota de voleibol, vamos a intentar que en cualquier parte del cuerpo la bola no caiga, ¿vale? Cuando una toque debe sentarse en el suelo y cuando estén todos los compañeros en el suelo, se debe coger un cuestionista, subirse un compañero en el suelo y al centro del campo coja un pecho, ¿vale? Si por ejemplo una toca y está en el suelo, puede moverse desde el suelo y poder tocar la pelota, si toca la pelota está de nuevo en el pie, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? María, tú cuando te pulen las manos, te hacen. Fíjate, fíjate. 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 Fernando, ¿lo hace con cambio de mano? Fernando, ¿no? Fíjate. Fíjate. ¡Gracias! 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 ¡Puera, para, para! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¿La otra? Ya, ya. ¿Ya te vas a decirte? ¡Ahhh! ¡Ahí está, no! ¡Ahí está, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está, no! 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 ¡Ahí está! Pero, este es un brazo que se puede ver ahí, eh! ¡No son los brazos que viene ahora! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!